Nuevo testigo en el juicio por la desaparición y presunto asesinato de Marta del Castillo. Este hombre, al parecer un taxista, asegura que llevó al hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier, desde el bar donde trabajaba hasta León 13 sobre las 12 y media de la noche. De esta manera, el hermano del asesino confeso pudo haber participado en el momento de deshacerse del cuerpo. Se lleva trámite de que este señor pueda testificar. Esto lo que nos da es lo que siempre hemos dicho, que Francisco Javier Delgado ha estado metido y metido de lleno en el tema de hacer desaparecer el cuerpo de mi hija y no sabemos qué más. En la decimotercera sesión del juicio, Eva Casanueva ha destacado que la madre del cuco no ha querido testificar antes que su marido por las contradicciones que pesan sobre ellos desde hace tres años. En el momento que ayer nos enteramos que esta señora no venía por un tema de una pierna, lo que sabíamos perfectamente era que esta señora no quería testificar antes que el marido. Ella quería desde su casa tranquilamente saber lo que el marido iba a contar, porque bueno, el marido ya se ha contradicho en muchas cosas que lleva tres años diciendo, ¿no? Que a las once y media su hijo estaba acostado y que le dieron un beso de buenas noches. Y ahora parece ser que él no lo vio, que quien lo vio fue la mujer, ¿no? Por lo demás, Casanueva ha incidido en la satisfacción que le reporta la nueva línea de investigación. Sí, nos llena de esperanza porque llevamos casi tres años teniendo más sinsabores que alegría dentro de todo este horror, ¿no? Y bueno, pues sí que la verdad que lo que tenga que decir este hombre es muy importante, porque esto implica más de lleno a Francisco Javier, que siempre ha intentado, ha intentado, a decir, escabullirse de esto, cuando nosotros siempre hemos dicho que este señor fue el que planificó la desaparición de mi hija. Asimismo, puntualiza que espera que los datos recabados lleguen a tiempo para el juicio. ¡Gracias!